Asi vea Andi, 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 andi Esa, y acuyo andi Todo lo pongo acá Si, si Ya A ver Si Ahí Ya A quien, a usted Mata 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 Ahí A ver Ahí A ver Acá Ya En la mano Indica la mano Ya Ya Chupa para arriba Para arriba esa ¿Para qué antes? ¿Ya? ¿Qué pasó hasta la garganta? A ver, indica en la mano No, así hagas Ya, mándate Para arriba, alza Alza para arriba Ya, para arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¿Qué? Más sabrina 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 ¿Te afilan más? ¿Te afilan más? Toma ¿Qué? ¡Ay sí! ¡Aciro! ¡Aciro! ¡Aplástenle! ¡Auna de cerca, vamos! ¡Y los ojos también! ¡Ya! ¡Ya se entró! ¡Ahí sí! ¡Ahí entró! ¡Vamos! ¡Ala de cerca! ¡Ya se entió! ¡Cuando ya entra ya siente! ¡Ya se va a dejar mareado! ¡Eso te va a sentir! ¡Eso te va a preguntar! 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 ¡Ahí te quiero ver! ¡Ahí va la princesa ahí! ¡Aquí te veo a mí! ¡Aquí! ¡Eso te va a preguntar! ¡Aquí te quiere de nuevo! ¡Aquí te déjame! ¡Ahí está! No, 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 no. Ahora sí. Más sagazes.